¿Qué tal, queridas momias de Dasomir? Yo soy Jonathan Skywalker y en el vídeo de hoy vamos a hacer una sección nueva en el canal que, como habrán podido ver en la miniatura del vídeo, se va a llamar Comic Reto. Básicamente, he abierto mi baúl de los recuerdos y tengo un montón de cómics de la infancia. Sí, mi infancia significa que son viejos, ¿vale? Sí. Y la verdad que me apetece mostrarlos y hablar un poquito sobre ellos, ¿vale? Entonces, no me estiro más, le damos a la intro y a ver el cómic que te traigo hoy. Pues bien, el primer cómic que voy a mostrar en esta nueva sección va a ser La Visión y la Bruja Escarlata. A ver si el foquito me deja que se vea bien. Es el número uno de esta colección que consta de 14 números, ¿vale? Se publicó en 1985 en Estados Unidos, pero aquí en España, mediante Comic Forum de Planeta Agostini, llegó a 1988. O sea, básicamente, esta grapa puede tener más o menos sobre unos 35 años. Ah, un poquito. 35 años. Y básicamente, lo que nos cuenta esta grapa es de que tanto la Bruja Escarlata como Visión, que son pareja, abandonan el grupo de los Vengadores y quieren formar una vida normal. ¿Les suena de algo? ¿Les suena de algo? ¿Wandavisión? Y bueno, básicamente, esta grapita lo que cuenta es eso. Abandonan el grupo de los Vengadores y se van a buscar una casa a, si no recuerdo mal y no lo estoy diciendo mal, Leonia. Me suena súper raro en New Jersey, ¿vale? Simplemente es eso. Y bueno, hay viñetas que recuerda mucho al empezar de Wandavision, ¿no? Cuando van a Westview. Y básicamente es eso. No hay mucho más que contar de la grapa. Nos ponen en situación de esto. Y bueno, termina con algo bastante extraño, que les atacan unos zombies. Unos zombies en su nueva casa. Vale, esta historia, como he dicho, son 14 números. Hay crossover de personajes de los Vengadores y demás. Y termina, ¿vale? No quiero spoilear por si a alguno le interesa leer la historia. Pero bueno, con cositas que hemos visto en la serie de Wandavision. Hay una recopilación, debido al éxito que tuvo la serie de Wandavision. Wandavision hizo un recopilatorio tapadura de esta historia y de un par de ellas más. De un par de ellas más, que creo que tienen que ver también, hay referencias a la serie. Y bueno, si están interesados, ya saben, en sus tiendas de cómics de confianza pueden encontrar esta historia recopilada en un tomo de tapadura. ¿Vale? Anecdótico. A ver si me deja ver. A ver, si se deja ver. 100 pesetas. El número uno. Y súper anecdótico, que aquí en el borde, no creo que se vaya bien, pero bueno, lo leo. Que pone que en Canarias, Ceuta y Melilla vale 95 pesetas. Vale, esto teníamos que estar al loro, porque si no el del kiosco te iba a cobrar las 100 pesetas que ponía, ¿no? Aquí en el cómic. Pues nada, esta ha sido mi primera grapita. La visión y Bruja Escarlata. Espero que le hayas gustado. Ya saben, suscríbanse al canal, denle mucho amor y síganos en redes sociales que aparecerán en la descripción del vídeo. ¿Vale? Entonces, poco más, gracias y hasta el próximo vídeo.